después de todo lo que anda diciendo a estas alturas todavía el delincuente samuel garcía pues obviamente iban a contestar los aludidos los delincuentes del pri del pan y el primero que saltó fue alejandro moreno cárdenas yo no sé con qué jeta se atreve el delincuente alito moreno a salir en un vídeo a tratar según él de aclarar la situación porque es que decía dicen en mi pueblo hay que ser puercos pero no trompudos con qué cara sale este tipo a decir que ellos son una alternativa que ellos y que los jóvenes y con qué cara estamos hablando del líder de la organización criminal más peligrosa de la historia de méxico el pri nada de que los cárteles los otros cárteles estos son los más peligrosos no ha existido en méxico nunca un grupo criminal como este que ha provocado desgracia en todo el pueblo de méxico durante décadas y décadas y décadas y éste ahorita sale a darse baños de pureza no pues la verdad está bastante perdido lo que sí es que deja como estúpido al estúpido samuel garcía lo tacha de inmaduro de falto de experiencia todo lo que vimos tiene razón en eso el delincuente alejandro moreno todo eso que dice de samuel garcía es cierto pero bueno no le queda a él salir a reclamar a otros atrapa porque pues para poder hacerlo para poder tener la lengua larga hay que tener la cola corta y alejandro moreno cárdenas definitivamente no la tiene escuchen cómo le reclama al delincuente samuel garcía lo que sucedió esta semana en nuevo león no tiene desperdicio vamos a dejarlo claro samuel nadie te descarriló tú te bajaste sólo por inexperto por ambicioso y por mentiroso lo único que hizo el poder judicial fue garantizar que no atropellar a la constitución un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la pre campaña presidencial más corta en la historia a raíz de que entró en vigor su licencia su pre campaña presidencial duró 40 minutos no se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en nuevo león para intentar evadir la ley ingresó decenas de juicios en chiapas tamaulipas la ciudad de méxico y desde luego en el tribunal electoral y ante la suprema corte varios de ellos por cierto con documentos falsos perdió absolutamente todos pues a pesar de sus tres doctorados es pésimo abogado y peor gobernador y cuando se vio perdido en los juicios intentó tomar por asalto el congreso de nuevo león usando funcionarios y militantes del partido de mc como golpeadores y eso tampoco le salió bien samuel eres un engaño y tienes a nuevo león sin agua sin seguridad y sin empleo ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras eras el candidato de morena para intentar desunir a la oposición que busca un méxico mejor un esquirol mandado por el gobierno que sólo sabe hacer trampas y publicar vídeos a los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes y me refiero a tus verdaderos jefes de morena y de palacio nacional una y otra vez nos dan la razón lo de tu partido es servir al poder y jugarle al esquirol de morena les ordenaron reventar la precampaña de xochitl y los reventados fueron ustedes movimiento ciudadano va a desaparecer en el 2024 les vamos a seguir ganando pues eres sólo un producto de redes sociales un holograma alguien hueco sin sustancia sin equipo y sin proyecto ya veremos ahora adondante a quien pone a seguir cumpliendo las órdenes de morena y mientras tanto ya estamos tramitando el récord guinness de la precampaña presidencial más corta en la historia del mundo 40 minutos felicidades samuel pero pronto vas a tener que responderle a la gente noble y trabajadora de nuevo león por todas las fechorías que has hecho no te equivoques nadie critica la juventud en el pri somos los primeros en formar jóvenes impulsarlos y darle herramientas para liderar con honestidad y responsabilidad dos cosas que a ti te hacen falta o cuéntanos porque te echaste para atrás en el último minuto que escondes por eso lección de vida samuel la soberbia es mala consejera cuando entiendas que en política no todos son vistas likes y seguidores sabrás que esto se trata de luchar por causas de hacer valer la ley y de construir acuerdos en favor de méxico así como lo hacemos nosotros con fuerza y corazón por méxico te vamos a ganar en nuevo león y vamos a ganar con xochitl galvez la presidencia de la república en el 2024 seguimos avanzando con paso firme y vamos con todo un poco más un poco más 2 1 2 2 Gracias por ver el video.